Que Ipodellano y La Macarena siguen dando que hablar. No hace ni dos días que Andalucía Republicana amenazó a la Junta de Andalucía con denunciarla si no hacía cumplir la Ley de Memoria Histórica y obligaba a la Corporación de la Madrugá a sacar los restos del general franquista del templo. No ha tardado en pronunciarse la presidenta Susana Díaz, quien ha dicho hoy mismo que lo deseable es que cuanto antes sea la propia hermandad de La Macarena la que cumpla la Ley Andaluza de Memoria Histórica y Democrática en relación a la exhumación de los restos. En una entrevista en Canal Sur Radio la presidenta andaluza ha agregado que el propio hermano mayor de La Macarena ha dicho esta semana que la Ley de Memoria Histórica hay que cumplirla y ella desea que sea así que sea la propia hermandad la que lo haga. Si así no fuera Susana Díaz ha asegurado que el gobierno hará que la ley se cumpla. Sobre la Ley de Memoria Democrática de Andalucía la presidenta de la Junta ha valorado que está permitiendo reparar aquello que se sufrió por parte de miles de andaluces, así como conocer la verdad para que no se repita la historia y sobre todo dar descanso a quienes de alguna manera sufrieron la etapa más negra de la reciente España. Susana Díaz ha aludido a las miles de familias que están pudiendo dar descanso a sus seres queridos que reposan en fosas, así como el reconocimiento por parte de la Junta de Lugares Históricos de Memoria, el último de ellos, el lugar donde fue fusilado el considerado padre de la patria andaluza Blas Infante. Susana Díaz ha puntualizado que ese compromiso hay que unirlo también con el trabajo de educar en los colegios para saber lo que pasó y para que en el futuro nunca más una barbarie de ese tipo se vuelva a producir.